Demasiado romántica, ella es para mí, que no puedo pedirle adiós Ay mi amor, merenguea con el sol, triniteño mamá Demasiado romántica, ella es para mí, que no puedo pedirle adiós Que ella me quiera siempre así, demasiado romántica, ella es para mí Ay no quisiera que cambie no, es que la quiero tanto así Me acostumbré a este daño mi amor, que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón, puedes estar insegura, que siempre te amaré Una tarde de febrero, te conocí en el colegio En tu mirada tan tierna me dijiste, amarte es lo que quiero Fruta que nueva se espuma, jamás te hará buen provecho Ay no se debe tumbar, si no le ha llegado su tiempo Es que eres demasiado niña, para empezar a amar Eres como una fruta nueva, que no se debe tumbar Es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar Apenas tienes tres años, y no sabes empezar Ay no, 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 no De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Rompe los sueños de un enamorado Le ofrece amor a amor hasta la muerte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te quiero olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!